Lectores y lectoras, hoy presentamos a Don Quijote de la Mancha, en su capítulo denominado Viaje a Tierras Mosquerunas. Estos personajes vienen desde España, pasando por grandes hazañas y aventuras. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo, es decir, un hombre generoso y noble, de los de escudo antiguo, un caballo de mal aspecto o rocín flaco. Este hidalgo era un cincuentón, seco de carnes y huesudo, gran madrugador y amigo de la casa. Cuando no tenía mucho que hacer, se ponía a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad por los libros que vendió gran parte de su tierra para comprar libros de caballerías. Así llevó a su casa a todos los libros que habían de caballería. Entonces, este caballero se sumergió tanto en su lectura, que se pasaba las noches leyendo, y así de poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro, llenándose de la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Pensaba que la imaginación era una máquina que le permitía soñar todas aquellas invenciones que leía. Pero un día, de tanto que leía, se le ocurrió una idea disparatada o un poco loca. Por el servicio de la comunidad, seré un caballero andante, viajaré por todo el mundo en busca de aventuras y haciendo lo que los libros dicen sobre los honorables caballeros. Lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Ahora iré por mi caballo Rosín. Aunque era muy delgado, un poquitín arrugado y algo viejo, para don Quijote él era el mejor y no podría compararlo con ningún otro caballo. Pasó cuatro días imaginando qué nombre ponerle. No hay razón para que caballo de caballero tan famoso y bueno estuviese sin nombre conocido. Será muy reconocido, así que debo pensar en algo llamativo. Y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y volvió a ser en su memoria e imaginación, al fin dijo, lo llamaré Rosinante. Es un nombre bastante llamativo y tiene un sonido fuerte. Sí, ese es sin duda, será su nombre. Y si yo me pongo mejor ese nombre, como caballero que soy. Tras ocho días de pensar su nombre, se decidió. Ya sé, como buen ilustre caballero, me llamaré don Quijote de la Mancha. Ya tengo mi armadura, mi caballo Rosinante y mi nombre que hace honor a un noble caballero. Oh, me falta algo muy importante, una dama de quien enamorarme, porque el caballero andante sin amores es árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Después de pensar, la llamó Dulcinea del Toboso, nombre con mucha musicalidad y muy significativo para él. Don Quijote emprendió marcha a buscar a un vecino suyo, hombre de bien. Amigo Sancho, os prometo que en tierras mosquerunas viviremos grandes aventuras. Ya verás que tendremos gran reconocimiento allá y tú serás parte de esta historia. Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer y a sus hijos y se decidió por escudero de su vecino. Querido Sancho, la próxima semana partiremos antes que se ponga el sol. Debemos llegar antes del 23 de abril, fecha en que se declara el día del libro mosqueruno. Señor, estoy pensando en llevar a mi hazno. Es un fiel y buen compañero. Además, no estará pensando usted, señor, que yo ando a pie. Don Quijote pensó y trató de recordar si en alguno de los libros que leyó había un escudero acompañado por un asno. En los libros que leí, ningún escudero va acompañado por un asno. Caballero y escudero sin despedirse de nadie salieron a la madrugada sin que nadie los viese partir. Después de varios días de caminar, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que había en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que deseamos porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla. Aquellos que allí ves, de brazos largos. ¡Qué gigantes! Señor, que aquellos que allí se ven no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien, parece que no estás entendiendo esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Diciendo esto, salió con su caballo rocinante hacia los gigantes, encomendó su corazón a su señora Dulcinea, se lanzó al primer molino que tenía delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza a pedazos, llevándose tras de sí al caballo y al caballero, que fue rodando por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. Válgame Dios, ¿no le dije yo vuestra merced, que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento? Calla, amigo Sancho, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua transformación. Cuanto más pienso, y es así verdad que aquel sabio frestón ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento, tal es mi enemistad, que me tiene más al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Yo lo creo todo, así como vuestra merced lo dice, pero enterécese un poco, que parece que va de medio lado, y debe de ser de la caída. Así es la verdad, y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella. Señor, por mi parte, he de quejarme del más pequeño dolor que tenga. Juntos se echaron a reír. Amigo Sancho, he de preguntarles a esos hombres si estamos cerca a Mosquera. Tienen aspecto de ser bondadosos, han de orientarnos. Adelante, señor. Yo estaré aquí si se le ofrece algo. Hermosa dama, me dirijo a usted con respeto. Soy un caballero que junto con mi escudero estamos buscando un lugar llamado Mosquera. Debemos estar allí antes de que se declare el día del libro Mosqueruno. ¿Cree usted, respetada dama, que estamos cerca? Oh, querido caballero, se encuentra usted muy cerca. Este lugar se llama Cuatro Esquinas. Ande usted por este camino y en menos de que caiga el atardecer, estará en el lugar que busca. Enhorabuena. Apreciada dama, ha sido de mucho alivio para este noble caballero su ayuda. Sin más, me despido. No olvide que me llamo Don Quijote de la Mancha. Oh, amigo Sancho, ves esas palmas, hemos llegado a tierras mosquerunas. Hoy, 23 de abril, se declara por ley el día del libro Mosqueruno. En nombre de nuestras hazañas y aventuras para llegar a estas tierras, debemos apresurarnos para llegar al homenaje hecho a nuestro nombre. Sancho Panza pensó que tal vez era otra de sus ocurrencias. Sin embargo, no tenía remedio. Se fueron rumbo a la Biblioteca Municipal San Juan Bosco de Mosquera y allí junto a Don Quijote y Sancho Panza se celebró esta gran fecha. Yo soy un aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles.